¿Qué ha habido una persona o alguien que ha hecho una llamada especial a tu vida? Te ha llamado y hoy estás aquí porque tú has aceptado ese llamado. Y ese llamado ha cambiado tu vida completamente. No ha sido un llamado para un trabajo, no ha sido un llamado para una pareja, no ha sido un llamado para una ayuda. O para recibir una buena noticia del mundo, no. Ha sido un llamado especial y este llamado ha sido de parte de Dios para que hoy sea salvo. Y ese llamado todos lo hemos recibido, amén, amén. Porque la palabra hay una parte que dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, pero eso no se queda ahí, dice que conforme el propósito son llamados. O sea, que tiene que haber un llamado, ¿no? Para que yo ame a Dios, Él me tuvo que haber llamado. Para yo poderle amar. Pero la pregunta es, si todos los que estamos aquí hemos recibido ese llamado de Dios, pues muy bien, ¿y para qué me llamó? Para ser salvo, ah, muy bien. Pero es que resulta que tú no estás en la presencia de Dios, tú sigues aquí en la tierra. Eso significa algo. Significa de que hay un plan y un propósito y una voluntad de Dios hacia vuestra vida y hacia mi vida. ¿Y qué tengo que hacer? Pues yo quiero compartirle ciertas cosas que dice la Biblia a los que son llamados lo que deben hacer. Quiero que por favor abran su Biblia y vamos a comenzar en Primera de Corintios 1.9. Muy bien, vamos a leer así la palabra del Señor. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tener ya el primer llamado que nos ha hecho el Señor. ¿A qué? A tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es comunión? ¿Alguien me podría decir la palabra comunión que es para ti? Tener algo en común. Estamos unidos. Estamos comunicados. Estamos unidos. Estamos en un mismo sentir bajo un mismo espíritu. Hay algo común entre las personas que se encuentren o entre dos personas como mínimo. Dice que tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que tenemos que vivir conforme a nuestro Señor. Señor, que tenemos que hacer las cosas conforme a nuestro Señor. Pero ¿cómo nosotros vivimos conforme a nuestro Señor Jesucristo? Cuando tenemos comunión con Él. Cuando tú tienes comunión con alguien y te acercas mucho a la persona, tú puedes conocerla. Puedes saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo se comporta, cómo hace. Para que tú puedas comportarte como nuestro Señor Jesucristo, puedas aprender, tú tienes que tener comunión. Intimidad con el Señor. Conocerle más acerca. ¿A través de qué? De su palabra. A través de la palabra tú puedes acercarte y tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que hemos sido llamados para tener comunión con Él. Si a eso hemos sido llamados todos los que estamos aquí, entonces una de las cosas que deberíamos de hacer es acercarnos y tener comunión con nuestro Señor. Conocerle más. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Cómo se movía? ¿Cómo actuaba? ¿Con quién andaba? ¿Qué consejos daba? ¿Cómo oraba? Todas estas cosas, pero cómo lo podemos aprender, cómo nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor y conocerlo más a través de las Escrituras? Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo. Antes sí vivía yo, hacía lo que yo quería, me comportaba como yo quería, pero me he dado cuenta que ya no puedo vivir como yo quiero, sino que ahora tengo que tener comunión con nuestro Señor. Y como yo tengo comunión con Él, ahora ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Somos uno. Por eso es que se atreve Pablo a decir, imítame a mí. Como yo a Cristo. Como yo sigo al Señor. No es fácil, ¿eh? Tú puedes decirle a tu hermano, oye, imítame. No, no, imítame. ¿Tú te atreverías? Entonces, hermano, si cometemos error y sin embargo Pablo, Pablo reconoce que tiene lucha a sí mismo, pero sin embargo él dice, yo trato de imitar al Señor lo más que puedo. Lo más que puedo acercarme a Él, me acerco. Por eso os pido que me imiten, porque yo trato de imitar al Señor. Porque sé que no son mi voluntad, no es lo que yo quiero. Pero he entendido que ahora Cristo vive en mí, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oye, qué tremendo. ¿Tú le has dicho a algún inconverso, a alguien que no conoce de Dios? No, para mí el vivir es Cristo, hermano. O, bueno, persona, o amigo, como quieras decirle. Y el morir, para mí, bueno, si te digo, el morir para mí es ganancia. Hermano, eres un loco. Te van a llamar y te van a decir, tú estás, tú estás más para allá que para acá. ¿Cómo que el morir es ganancia? Nadie te va a entender, solamente el creyente puede entender que para nosotros el morir es ganancia. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que somos llamados a tener comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, una de las cosas que vemos en las Escrituras es que Él tenía comunión con el Padre. En todo momento tenía comunión con el Padre. Siempre sacaba tiempo, siempre iba y se alejaba y se apartaba para acercarse al Padre. Y dice que en la noche se iba y aún no había amanecido y salía de orar y lo esperaban. Ya lo estaban esperando multitud de personas. ¿Para qué? Para que hiciese milagro, para que sanara enfermo, echara fuera demonio, para que hiciera tremendas cosas. Y tú dices, ¿y dónde descansaba el Señor? Pero es que el Señor descansaba mientras oraba al Padre. Y muchas veces nos afanamos y nos afanamos en trabajar en las cosas que el mundo nos está presentando. Y no nos estamos rindiendo tiempo al Padre, al Señor, que deberíamos de tomar el tiempo al Señor. Porque Él es quien toma nuestras cargas. Sino al contrario, nos vamos cargados a descansar, a dormir y no nos tenemos esa comunión con el Señor. Quien dice, vení a mí, vengan, acérquense. Él mismo nos llama y nos dice, ven, tú estás trabajado, estás cargado, estás afanado, estás preocupado. Ven, que yo te haré descansar. Pero no, preferimos, ¿sabes qué? Como estamos cansados, llegar cuanto antes y dormir. Y nos acostamos con toda esa carga. Cuando el Padre, el Señor nos está esperando, ahí en el aposento, en la intimidad, en ese lugar donde no hay nadie. ¿Para qué? Para que antes de dormir, espiritualmente entreguemos nuestras cargas. Porque ahí es renovado, somos renovados. Y nos vamos a acostar y podemos decir, en paz, me acostaré y asimismo dormiré. Porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Quiero que ya sabemos que una de las cosas que hemos sido llamados es a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida va a cambiar si empezamos a tener comunión con Él. Porque Él, el ejemplo que nos da es que tuvo comunión con el Padre. Es más, si recuerdan la oración que hizo el Señor, dice, Señor, que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. En todo momento había una conexión del Hijo con el Padre. Y si nos pide que tengamos comunión con el Hijo para acercarnos al Padre. Amén. Muy bien, otra cosa que nos enseña a nosotros los que hemos sido llamados. Se encuentra en Primera de Pedro. Por favor, si pueden buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Aquí estamos viendo ya un segundo punto que dice que nos llamó a qué? A ser santos. A ser santos. A ser santos. Dice, ya no vivan como vivían antes. Ahora tienen que ser obedientes. Santidad significa apartado, escogido. Yo a esta persona la he llamado para separarla de aquella antigua vida en la cual tenía. Por eso es que cuando tú comienzas a entender el verdadero llamado de Dios, tú comienzas a alejarte y apartarte. ¿Por qué? Porque Dios te ha restaurado, te ha limpiado por su sangre y ahora el Señor te llama a que tengas una vida en santidad. Y tú dices, ok, es que yo soy santo. Yo ya llegué, me acerqué y hoy tuve una santidad porque estuve un tiempo con Dios y lo he alcanzado. ¿Alguien puede alcanzar absolutamente la santidad? No hermanos, la santidad es constante y permanentemente tenemos que estar nosotros delante de Dios arrepintiéndonos, buscando y hallando la presencia de Dios y alejándonos constantemente de aquellas cosas que no nos edifican. Aquellos deseos carnal y aquellas pasiones que el mundo nos ofrece constantemente alejarnos. O sea que es una lucha constante, cada hora, cada minuto, cada segundo tenemos que estar nosotros renovándonos y acercándonos a Dios, al Señor. ¿Para qué? Para poder vivir una vida en santidad. Es cómo nos comportamos y cómo vivimos. Y hay cosas que tenemos que empezar a dejar. ¿Y cómo conocemos todas estas cosas? ¿Por qué? Porque hemos conocido la palabra de Dios. Dice, antes vivían desobedientemente por causa de su ignorancia. Encontramos un texto bíblico que me acaba de venir ahora y dice, mi pueblo padece, sufre por causa de su ignorancia, de su desconocimiento. Porque cuando un pueblo conoce el Dios que tiene a su favor, cuando un pueblo sabe a quién sirve, no hay causa que le llegue. ¿Por qué? Porque ama a Dios y Dios está con él. Por eso es que el Señor nos dice, sed santo, porque yo soy santo, apartado de todas aquellas cosas que quiere alejarlos de mi santidad. Yo los he lavado, yo los he bendecido, yo los he purificado. El Señor nos ha perdonado y ahora quiere que nuestra manera de vivir sea diferente. Cuando tú quieres vivir una vida en santidad, eres diferente. ¿Por qué? Porque eres apartado de aquella sociedad, de aquel mundo y te hace vivir diferente. Por eso es que la persona te dice, oye, pero tú no, no sé, tú eres raro. No fuma, no toma, no esto, no aquello, no. Dice, perdona, yo no soy raro, yo soy apartado. El raro eres tú. A mí el Señor me ha apartado de todos ustedes que soy raro. Soy diferente, soy especial para Dios. Y el Señor empieza a mostrarnos la verdad. Y poco a poco hace que nuestras vidas, todo aquello que no le agrada a Dios, se vaya alejando, se vaya alejando de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios que nos redargulle a todo camino de verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre a qué? Aquellas cosas que vivíamos haciendo que no le agradaban a Dios debido a nuestro desconocimiento. Por eso es que es necesario que estemos estudiando y buscando, escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace que nos acerquemos más a Dios y tengamos una vida santa. Y podamos vivir en santidad como le agrada a Dios constantemente. ¿Habéis escuchado esa historia? Que el pastor una vez ha dicho varias veces, no sé cuántos se acuerdan, de un niño que le dice, papá, ¿cuánto tiempo podemos vivir en santidad? ¿Un mes? Y el padre dice, uff, ¿un mes? Pues hijo, no. ¿Una semana? ¿Tú crees que alguien puede llegar a no pecar una semana? Uff, no. ¿Una semana no? ¿Y un día? ¿Un día? No, hijo, ni un día. Bueno, papá, un segundo. ¿Un segundo puede llegar a pecar alguien? Bueno, hijo, ya un segundo las cosas cambian. Pues papá, ¿por qué no vivimos segundo a segundo nuestra vida? Constantemente, en cualquier momento, tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos humanos. Reconocer que cometemos errores con nuestra vista, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Todo momento estamos fallando. En todo momento tenemos que acercarnos al Señor y decir, Dios mío, perdóname. Señor, enséñame. Señor, cuídame. Señor, guárdame. Señor, muéstrame. ¿Qué debo hacer en todo momento? Si hay alguien que dice, no, mira, yo no me veo tan pecador. Yo esas cosas... Hermano, si estás pensando así y has pecado, arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque sí, cometemos errores constantemente. Dice que sin santidad, nadie enverá a Dios. Somos llamados a ser santo. No ensucies tu vestidura con aquellas cosas que no le agrada a Dios. El mundo te está ofreciendo infinidades de cosas. El mundo te está esperando con las puertas abiertas y todos aquellos deleites que tu carne anhela y desea. Pero ¿sabes algo? Mayor es lo que tiene el Señor para ti. No te dejes llevar por las cosas carnales. No alimentes lo carnal, sino lo espiritual. Porque eso agrada a Dios y te hace llevar una vida en santidad. Santidad significa alimentarte espiritualmente y acercarte a Dios y humillar la carne. No, pero mira, ven para acá. Alejarte de aquellas personas que no te convienen, de que te hacen invitación a lugares que no te edifican. ¿Qué necesidad tengo de andar con diferentes grupos de personas o diferentes lugares donde yo sé, donde vosotros saben que no les agrada a Dios el lugar donde te encuentras? No estés viendo cosas que no te edifiquen. No estés escuchando cosas que no te están edificando. Sé santo, apartado. ¿Apartado para qué? Para todas las cosas que Dios tiene preparado para ti. Pero aprendamos a vivir una vida en santidad. Es fácil. No, pero tampoco es imposible. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Hay otro texto que habla de santidad. Se encuentra en Segunda de Timoteo 1.9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Habéis recibido un llamado santo de parte de Dios. Y dice así la palabra, no conforme a nuestras obras. No, es que a mí me llamó el Señor por las obras que yo hago, por lo que yo estoy haciendo, porque yo soy sabio, porque yo hago esto, porque yo me comporto. No, hermano. Yo te quiero decir lamentablemente que Dios no te llamó por tus virtudes. ¿Has escuchado bien? Dios no te llamó por tus virtudes, ni por tus talentos, ni por aquellas cosas que haces bien, ¿sabes? Él te llamó a santidad. Y si en algo se puede glorificar el Señor, ¿sabes en qué es? En tu debilidad y en tu desconocimiento. ¿Para qué? Para que no te gloríes a ti mismo, diciendo que por tu conocimiento y tu sabiduría, el Señor se ha manifestado. ¿Habéis escuchado? Esa palabra es poderosa. Nosotros no nos ha llamado el Señor por nuestras virtudes o por aquellas cosas buenas que sabemos hacer. No, hermano. Es más, el Señor capacita el llamado. Él nos llama a gente capacitada. No, es que yo soy bueno en esto, es que yo soy bueno en aquello, yo soy... Pues bueno, muy bien. Pero es que en el área donde yo te quiero poner, dice el Señor, ahí no me vale todo tu conocimiento. Por eso es que Pablo, un hombre con una inteligencia y una sabiduría tremenda, es más, él dice, yo he estudiado bajo el mejor maestro, bajo los pies de Gamaliel. Un hombre que ha estado pegado a las Escrituras, me las conozco todas muy bien. Uy, un hombre con un conocimiento tremendo. Pero llega una parte de las Escrituras donde dice, todo esto, todo el currículo que él nos narra y todo lo que dice, para mí, todo eso es qué? Basura. Ahora que he conocido al Señor y me he acercado a Él, me he dado cuenta que todo eso es basura. De nada me sirve el conocimiento y la sabiduría que he adquirido humanamente, porque delante del Señor no lo quiero y no me sirve. Pero algo sí quiero, es tener la sabiduría de Dios y recibir la sabiduría de mi Señor y poder hablar y poder decir todo conforme a la sabiduría del Señor. Y hay un vuelco y un cambio rotundo en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a nosotros el Señor no nos ha llamado, ya te digo, por lo que tú sabes hacer. No temas cuando el Señor te ponga en áreas. No sientas temor cuando el Señor te quiere usar en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque vas a ver la gloria y vas a ver el respaldo y vas a ver la mano de Dios en ese lugar donde te ha puesto. El Señor está buscando hombres y mujeres en estos tiempos que sean valientes. No cobardes. El Señor no busca cobardes. Ay, es que yo, no sé, a veces me da como miedito, me da cobardía, me da, no eres cobarde, te lo digo yo, no eres cobarde. Porque si hoy estás aquí es porque has recibido el llamado de Dios y el Señor ha puesto el espíritu que está dentro de ti. Y habéis recibido espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Poder, poder. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Habéis recibido un poder sobrenatural. No tema, porque es el Señor quien va a estar contigo, el que va a hablar y el que se va a manifestar a través de qué, de tu carencia, de lo que no sabes hacer. Ni cómo, mira, había un hombre, Jeremías. Yo soy un niño, decía, yo soy un niño. Y el Señor dice, ¿es un niño? Es que acaso yo te he llamado por las edades, yo llamo por conocimiento, yo llamo por lo que quiero hacer en tu vida. Yo he visto tu corazón, he visto lo que tú sabes hacer. Y soy yo quien te llevaré y serás profeta y hablarás por tu boca toda palabra que yo ponga en tus labios. Moisés, tartamudo, que no sabía cómo expresarse y cómo hablar. Y el Señor dice, yo también voy a poner palabra en tu boca. No temas, no te excuses, soy yo quien te he llamado. Oye, diferentes hombres en la Biblia, el Señor ha llamado. Y no por su talento, no porque se le daba bien, sino porque conocía su corazón, sabía a quién estaba llamando y sabía que era un hombre comprometido. Vosotros sois hombres y mujeres comprometidos, por eso el Señor os ha llamado. ¿David? Uy, qué tremendo, David como rey, como luchaba, como, oh, tremendo. Pero es que cuando fueron a buscar a David, era un simple niño que hasta el profeta no se le pasaba por la mente saber de que ese niño, ese joven apartado en el monte iba a ser el futuro rey de Israel. Porque físicamente no estaba bien, no era lo que esperaba el profeta de haber visto aquel desfile de hombres todo corpulentos, todo fuerte. Y pasa y venga a pasar y dice, bueno, aquí falta uno, debe ser el más fuerte de todos ellos. De repente entra un niño, un niño. Y el Señor dice, ay, cuánto te falta saber, Samuel. Tú, como humano, ves solamente las apariencias, pero el Señor ve los corazones. El Señor te conoce. El Señor sabe cuáles son tus carencias, cuáles son sus virtudes. El Señor te conoce desde que naciste. El Señor te ha estado preparando. ¿Por qué? Porque vas a hacer grandes cosas para tu vida. Pero solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Y nunca temas para cuando el Señor te dé una responsabilidad o te llame para que le sirvas en alguna circunstancia porque Él está contigo. Recuerda, Él te ha llamado, Él te ha llamado. Y no te ha llamado precisamente por lo que a ti se te da bien, sino seguramente vas a ver la mano de Dios en aquellas cosas que te cuestan hacer. Pero solamente atrévete en el Señor para que veas las maravillas de Dios. Tercera, Efesios 4, vamos a leer del 1 al 6. Efesios 4, ¿lo tienen? Dice así, yo pues, les dije Efesios 4, del 1 al 6, ¿no? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas que aquí nos muestra es que somos llamados a soportarnos unos a los otros. ¿Por qué no ves al hermano que está a tu lado y dice, hermano, con tus carencias y tus virtudes te amo en el amor del Señor? A eso hemos sido llamados. Amar a tu hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Amalo. Oye, pero es que Él es. Es que... Pues mira, hermano, no te extraña. A lo mejor el Señor lo ha puesto para tratar tu carácter. A lo mejor ese hermano está haciendo que tu carácter y aquella actitud que tú tienes que salta de repente, pues sea tratada. ¿Con quién? Con este hermanito. Pero tenemos que soportarnos los unos con los otros. Y estando en unión. A eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. No, es que yo no le hablo. Es que yo... Es que eso no puede existir en el cuerpo de Cristo. Eso no puede pasar. Tenemos que amarnos los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Ayudarnos los unos a los otros. Estar atentos los unos a los otros. No es que llegue y diga, mira, yo a aquel hermano nunca lo he saludado. Mira, yo te lanzo un reto de aquí. Si hay alguna vez algún hermano en la congregación que no conoces, acércate y conócelo. Porque, ¿sabes algo? Es tu familia. Es tu familia. Aprovecha, acércate y le, hermano, me quiero acercar porque es que tengo tiempo viéndote. Y la verdad que después de 14 años no me había acercado a ti. Y bueno, el hermano ha lanzado ese reto y la verdad que me ha llegado. Y quiero conocerte, oye. Pues mi nombre es tal. Porque eso es lo que hemos sido llamados al Señor, a conocernos. Somos una familia en el Señor. Amén. Pero eso no se queda ahí. Mira lo que dice. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos que vivir bajo un mismo espíritu. Bajo un mismo Dios. Bajo un mismo sentir. Bajo un mismo... Guiados. Bajo un mismo espíritu de Dios que nos muestra todo camino y toda verdad. Esto no es que no, hermano. Si tú sentiste esto, yo sentí aquello. No. Nosotros todos tenemos que ser guiados bajo una misma línea y un mismo propósito. Porque si el mismo Dios que te llamó a ti me llamó a mí, es porque una obra quiere hacer con nosotros. Y con esta iglesia va a ser una gran obra. Y tenemos que estar bajo una misma visión y bajo un mismo proyecto. Y todo aquel que el Señor pone el sentir en nuestro pastor, la iglesia tiene que respaldar. ¿Por qué? Porque es el ángel de la iglesia al cual el Señor habla a través de él y la iglesia vamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque si dice algo el pastor y tú tienes otro sentir, ¿sabes qué hay? División. Y eso no es de Dios. Dios dice que quiere un mismo sentir. Un mismo sentir. Y tenemos que estar todos bajo un mismo sentir. Es una de las cosas que debemos orar como iglesia. Que cuando el Señor muestre y cuando el Señor hable, la iglesia toda, toda, sea guiada bajo ese mismo sentir. En el cual el pastor ha recibido. Y sea respaldado por la iglesia. El pastor está pidiendo oración. La iglesia va a respaldar al pastor en oración. Se han dado unas noticias de que la iglesia en estos momentos se están debiendo estos meses. La iglesia no solamente va a orar, sino va a obrar también. Pero todo tenemos que estar bajo un mismo sentir y bajo un mismo espíritu, bajo un mismo Dios. Porque a eso somos llamados. A eso somos llamados. Muy bien. Vamos a otro. Primera de Pedro 2.9. Este seguro muchos se la saben. Cuando empiece el texto vas a decir, boah, ese es mi texto preferido. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. Los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios que me ha sacado el Señor de las tinieblas, me ha rescatado. Ahora estoy en la luz. Ahora soy la luz del mundo, la sal de la tierra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, heredero y coheredero con Cristo. Uy, qué bendición, ¿verdad? Sí, hermano, espérate un momento, pero eso no queda ahí. Para que anuncies, no para que te quedes callado y te lleves la bendición contigo a la tumba, no. Es para que anuncien las virtudes, aquellas cosas buenas, las bendiciones, lo que el Señor ha hecho sobrenatural en tu vida. Anúncialas, coméntalas, dirlas, grítalas como tú quieras. Pero dirlas, ¿para qué? Para que aquellos también puedan escuchar el Dios que está contigo y lo que ha hecho grandes maravillas en vuestras vidas. A eso hemos sido llamados. El Señor nos ha puesto en lugares preciosos. El Señor nos llama con esto. Mira, imagínense todo lo que nos dice aquí la Escritura. Que somos nosotros como hijos de Dios y llamados por Él. Qué precioso, qué bonito, ¿verdad? Pero el Señor dice, vosotros, todo esto que habéis escuchado es para que anuncien esas virtudes. Para que las digan allá afuera. Para que no se queden callados. Fíjate tú, Pablo, lo que dice. Hablando de esto. Segunda de Tesalonicenses 2.14. No hace falta que lo busque. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Pablo le dice, vosotros habéis alcanzado la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora son participantes con nosotros, juntamente con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque había alcanzado esas cosas por medio del evangelio que hemos hablado y hemos predicado. ¿Cuántas personas están en el mundo esperando ese mensaje? ¿Cómo clamarán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo buscarán? ¿A quién se acercarán? Si nadie les predica, nadie les lleva el mensaje. Dice la palabra. Hermosos son los pies de aquellos que se esfuerzan en cualquier circunstancia, momento donde estén y anuncian el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Hermosos son esos pies que en todo momento ven la oportunidad de qué? De anunciar las virtudes. ¿De quién? De aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nada más por agradecimiento, por amor, por saber de dónde me sacó Dios. Yo tengo que hablar y proclamar y decir la grandeza de mi Dios en mi vida. Y eso lo voy a contar, aunque sea con mi testimonio, mi conducta y mi forma de ser. Porque hay una transformación en mi vida. ¿Se da cuenta el llamado tan importante que Dios nos ha hecho? Y presumimos de decir yo soy un hijo de Dios. Soy la luz del mundo. Estaré en la nueva Jerusalén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estaré ahí en las alturas. Y el Señor me bendice. Y el Señor hace esto. Pero cuánto nos esforzamos por salir y predicar la palabra de Dios. Con hablar y anunciarles a los que están ahí alrededor nuestro, en nuestro trabajo. O en lugares donde estamos haciendo la cola para que nos atienda. Todo el mundo puede exponer lo que quieren decir. Ay, qué cola tan larga. Ay, qué calor. Ay, qué frío. Porque tú nos dices, ay, qué Dios tan grande tengo. Aunque salga de contexto, me da igual. Pero tú dilo. Ya que todos se están quejando, pues yo glorifico a Dios. ¿Cómo se van a quedar todos? ¿Qué van a decir cuando todos se están quejando y tú, sin embargo, levantas tu voz para glorificar a Dios? ¿Impactaría? La pregunta es, ¿qué pasaría? Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Me da vergüenza? ¿Me da temor? ¿Qué dirán o qué harán? ¿Qué más da? Pues tú te estás quejando. Y tú dices lo que opinas de la política. Pues yo quiero decir también libremente de lo que quiero decir. Y yo quiero decir que glorifico a Dios. Y que amo a Dios. Y que a pesar de las necesidades y lo que me falta, yo me gozo en la presencia de Dios. Porque yo no vivo conforme a lo que tengo, sino al Dios que tengo. Porque si tú estás buscando a Dios por lo que te da, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque cuando estés pasando por necesidades y escasez, te vas a venir abajo. Pero cuando tú estás con Dios por lo que Él es, y de dónde te llamó, de dónde te sacó, tengas o no tengas, le dará la gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos nosotros. Porque dice, el que los sacó de las tinieblas. Anuncien esas virtudes. Díganlas por todos lados. Que todo el mundo puede escuchar el Evangelio. Mira, no hay persona más agradecida. Yo, en particular, soy una persona tan agradecida de aquella persona que me predicó el Evangelio. Y que fue constante. Y que todo momento estaba ahí, me invitaba, me decía, gracias por ese varón. Y no paro de orar y que el Señor lo bendiga, lo cuide, lo guarde. Y así como me llamó, siga llamando a más personas. No hay persona, y te lo digo, si tú fuiste a los Evangelios por medio de alguien, siempre, años y años pasarán, pero jamás te olvidarás de esa persona. Porque fue una gran bendición para tu vida. ¿Sí o no? ¿Por qué no marcamos la diferencia y marcamos también y sellamos a alguien con ese Evangelio que transforma y cambia la vida? Aunque te llamen pesado. Oye, qué pesado eres. Tú eres un siervo de Dios. Oye, sí, pero ya no me sigas. No, yo te sigo por donde quiera que vaya. Tú eres un varón, tú eres una sierva de Dios. Dios va a transformar. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Decláralo, créelo, vivimos por fe. Cree, aquella familia tuya, dile, hola varón, hola. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y bendice a tu familia. Háblale. Créele. Y dile, y no pares de anunciar las virtudes de lo que hace Dios en tu vida cada día. Cada día, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Quiero que vayas a Primera de Pedro. Otro llamado más. Primera de Pedro 3. 8, 9. Fíjate tú lo que dice la palabra. ¿Lo tienen? Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Compasivo, amado, fraternalmente, misericordioso, amigables. No devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición. Sino por lo contrario. Bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Para que heredéis bendición. A eso hemos sido llamados. Por eso es que no debemos pagar mal por mal. Ah, aquel me dio, yo le voy a dar. Ah, aquel me hizo esto, yo también lo voy a hacer. Ah, aquel. Espérate nada más. Tú espérate tantito que. No, hermano. Nosotros somos nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Las cosas viejas. Ya eso es pasado. Lo de pasado es pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahí entra mi carácter, mi comportamiento, mi pensamiento, mis actitudes. Todo aquello que desde ahora yo hacía y me comportaba tiene que cambiar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ahora me está dando una lista de cómo debo comportarme. Si antes alguien me hacía un daño, me hacía el mal, y yo venía y lo esperaba a la esquina para darle, eso ya no me dice el Señor que lo hiciese. Ahora tengo que cambiar. Oye, mira, me pasó algo y se lo conté a los jóvenes. En estos días sacaron mi viejo hombre, pero lo tuve que retener. Reténgalo, hermano. Cuando alguien quiera sacar a su viejo hombre, usted no deje que salga esa vieja criatura. Eso está enterrado. Pero hubo un hombre que su comportamiento hizo que yo tenía mi coche aparcado y aquel hombre vino, le dio retroceso al coche, casi me choca el coche, pero encima dejó su coche atravesado. Y le dijo al chico que trabajaba conmigo, lo he hecho al propósito para que no aparque más ahí, ahora no va a poder sacar su coche. Y el chico se me acerca y me dice, mira, el que está al lado, dice que dejó el coche ahí adrede para que tú no puedas sacar el coche. Y yo lo vi y se me calentó y ese viejo hombre, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando. Y llegó mi jefe y yo le digo, mire, el vecino de al lado casi me choca el coche. Lo aparcó de maldad ahí para que yo no pudiera sacar el coche. Yo le digo algo, si me hubiese chocado el coche, yo agarro la mandarria que está aquí, me meto en el taller y le reviento todos los coches. Mi jefe me ve y me dice, Anderson. Anderson, se me dijo, Anderson, eso no se hace. Y yo fue como, Dios mío, qué he dicho. Tienes razón, no lo voy a hacer. Eso fue un momento, pero no lo voy a hacer. Hermano, a veces la ira hace que tires de ese viejo hombre, controlala. Después dice, airaos, más no peguéis. Más no peguéis. ¿Sabes? Y ese es el llamado que nos ha hecho el Señor. No pagues mal por mal. ¿Qué testimonio estás dando? Si él te choca el coche y tú te metes con una mandara a romper los coches. Ay, Dios mío, Señor, menos mal que tu misericordia me aguantó y no me chocó el coche y no pasó eso. Y si se hubiese pasado, ya tú me has enseñado que tengo que dejar el coche así, que voy a hacer, que me dé el seguro. Pero, hermano, hay situaciones en nuestras vidas que Dios va a permitir. ¿Pero para qué? Para que tú te conozcas a ti mismo y te des cuenta hasta dónde puedes llegar a ser y cómo debes hacer y actuar en esa circunstancia. Como el viejo hombre o como una nueva criatura en que hizo Jesús. ¿Y sabes quiénes se me van a sorprender? Tus seres queridos, tus más conocidos, de saber el que eras y lo que es. Que ya no pagas mal por mal, de que no eres airado, de que no te dejas llevar por aquella ira momentánea, sino que eres pasivo. Que sabes soportar. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y esa es la nueva criatura que el Señor está buscando. Y saber bendecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien de alguien. Hablar bien de la persona. Por eso es que cuando tú dices a alguien de tu hermano, oye, no, este hermano es dormido, no estés achantado, no, este hermano es malento, no, esta hermana es muy activa, buf, esta hermana es, mira, eléctrica, esto es, y empiezas a hablar. Y no es palabra de bendición. Si no es de bendición, es de maldición. Cuando tú escuches a alguien hablando mal de alguien, dile, hermano, ¿estás maldiciendo? No, 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 sí, porque estás hablando mal de alguien, estás mal deseando a alguien. Porque que yo sepa, ese hermano no es así, tus palabras estás diciendo a esa persona. Entonces, tengamos cuidado de cómo nos expresamos y cómo hablamos los unos con los otros. En todo momento debemos bendecir, bendecir, hablar bien de nuestros hermanos. Siempre hablando con virtudes y de lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Amén. He hablado de varias palabras de los llamados que el Señor nos ha hecho. Pero, ¿sabes algo? Hay una palabra que a mí me confronta muchísimo que el Señor dice en una parábola. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cuando yo estaba estudiando esto, y no solamente esto, hay mucho más. Yo entendí por qué el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabes por qué? Porque no todos ponen en práctica este llamado. No todos viven en santidad. No todos bendicen. No todos tienen comunión con nuestro Señor Jesucristo. No todos viven en una unidad. No todos anuncian las virtudes. No todos hacen lo que dice la palabra que hagamos como llamados de Dios. Por eso es que dice, mucho os he llamado. A mucho yo he llamado. Pero solo pocos son los escogidos. Y son aquellos que en medio de la circunstancia, en medio de la situación, supieron marcar la diferencia. Tuvieron comunión, en santidad. Eran uno y estaban bajo un mismo sentir. Anunciaban las virtudes y sabían por qué yo los he llamado. Y esos son los que están buscando el Señor. ¿Sabes? Esos son los que marcan la diferencia. Ese es el pueblo escogido por Dios. Y este, vida nueva, es el pueblo escogido por Dios. El cual vive cada una de estas características, de los cuales hemos sido llamados. Amén. Pablo dice, mira lo que dice Pablo. Tengo aquí apuntado y quiero terminar con esto. Filipense 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás. Y me extiendo. Y dice, y me extiendo a lo que está delante. Él dice, yo olvido lo pasado. ¿Por qué? Porque si no olvido no me hace extenderme. Ni me hace seguir adelante. Y entonces él ha conocido algo. Dice, yo para poder alcanzar lo que Dios tiene para mí y seguir adelante, yo tengo que olvidar el pasado. Y dice, algo sí hago, hermanos. Y es un consejo tremendo. Quiero que te quedes con esto. Olvida el pasado porque el pasado jamás hace que te extienda hacia adelante. Olvídalo. El pasado es pasado. Y Dios ya lo perdonó. Dios ya se olvidó. Y quiere hacerte nuevas cosas. Nuevas cosas. Cada día son nuevas. No vivas del pasado. Y después dice, pero algo sí. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cual todo y cada uno de los que estamos aquí presentes, el Señor nos ha llamado a que lleguemos a esa meta. Al supremo llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay un galardón y una recompensa para cada uno de los que estamos aquí presentes. Quiero que sepas que Dios te ha llamado. Ha sido el llamado más especial en tu vida. No hay otro llamado que estés esperando que sea más importante que ese. Ya lo has recibido, ¿sabes? No te preocupes si estás esperando por trabajo. No te preocupes. El momento va a llegar. ¿Por qué? Por sanidad. Estás esperando los papeles. ¿Qué estás esperando? ¿Qué llamada te tiene preocupado? Y estás ansioso esperando esa llamada. El llamado más grande ya llegó a tu vida. Y ha sido el llamado por Dios. Y si tú estás con Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Descansa y confía en Él. ¿Por qué? Porque Él hará. Cierra tus ojos. Quiero pedirle a la alabanza si puede pasar aquí delante. Quiero que con un corazón de agradecimiento, ¿sabes? Le des gracias a Dios porque Él fue el que te llamó. Él fue el que te escogió. No fuiste tú, ¿eh? No creas decir, no, yo escogí a Dios. Yo fui el que me acerqué. Yo fui el que. No, no confundas. Fue Él el que te escogió. Fue Él el que te sacó de las tinieblas. Fue Él el que te cuidó y te guardó de aquel accidente que casi morías. Fue Él el que no permitió que aquella enfermedad fuera más, sino que te sanó. Fue Él el que te apartó de aquellas personas que querían hacerte daño. Como dice su palabra. Ahora, yo estaré contigo en todo momento. Te sostentaré con mi diestra y mi justicia. Te tomaré de mi mano derecha. He aquí a aquellos que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. ¿Por qué? Porque los pondré como nada. Él es quien toma justicia por nosotros. El que nos cuida y el que nos guarda. Fue Él el que te llamó. Fue Él el que te va a poner grandes cosas en tus vidas. Es Él el que te va a llevar a lugares donde tú nunca imaginaste que ibas a pisar. Es Él el que va a poner palabra en tu boca para que cuando anuncies aquellas virtudes, vea la manifestación de Dios sobre tu vida en aquellos lugares. Es Él el que te va a llevar a grupos y personas. ¿Para qué? Para que seas testimonio vivo de que Dios es real. Es Él el que se manifiesta en todo momento. Es Él el que abre puertas. Es Él el que cierra. Él es el que suple y el que está en todo momento en medio de la necesidad. Es Él el que te llamó. Es Él el que te llamó a la juventud. Es Él el que te llamó en tu edad mayor. Él fue el que te llamó. No importa si eres joven o eres con una edad avanzada. No importa la edad. Lo que importa es que seas un gran instrumento en las manos de Dios. Hubieron hombres, hombres con mucha edad donde Dios se manifestó gloriosamente y hoy por hoy están en las Escrituras como ejemplo. Y hay jóvenes, muy niños, donde también aparecen en las Escrituras que Dios los llamó y también son de ejemplo de grandes cosas que hicieron para la gloria de Dios. Esto no se trata de edad. Se trata de compromiso. Esto se trata de realmente aceptar ese llamado y no ser como el joven rico que también recibió un llamado, pero prefirió sus riquezas que antes dejarlo todo y seguir al Maestro. ¿Cuánto daría el joven rico para volver el pasado y volverse a dar cuenta de ese llamado tan extraordinario que recibió? Pero sin embargo pudo más sus deseos carnales, el amor al dinero, que realmente servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitas que ese llamado sea interrumpido por algún deseo, por alguna persona, por algo que te ofrezca el mundo, que nadie puede interrumpir el llamado que te ha hecho el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque mayor es el ganardón y lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Y aunque así no fuese, yo le doy gracias porque ha puesto sus ojos sobre mí. Ay, hay un texto hermoso que dice el más vil, el menos preciado, al que el mundo no quiso, el que el mundo aborreció, el que el mundo no le servía de nada, a ese yo escogí, yo lo elegí, yo lo aparté, yo lo traje a mi camino, ¿para qué? Para que avergonzara a los sabios de este mundo y se den cuenta que no se trata de sabiduría humana, sino sabiduría celestial. Oh Señor, gracias Padre por tu grandeza, gracias por tu llamado, gracias Dios mío porque nos has escogido a nosotros Señor. Y nos has hecho Señor real sacerdocio, una nación santa apartada, un pueblo adquirido por Dios. Dios, han marcado la diferencia en este mundo Señor por medio de cada uno de mis hermanos, sean jóvenes, sean niños, sean ancianos, sean familias Señor, tú marca la diferencia Dios mío en aquellos cuyos llamados han aceptado Dios. Y yo te doy gracias por este tiempo, gracias Señor porque tú eres un Dios fiel y justo. Y tú sigues llamando obrero Señor, tú sigues llamando obrero Dios porque tu palabra dice que la miez es mucha y los obreros pocos Señor. Trae obrero Dios mío, llama alma Dios mío Santo a través de tu iglesia Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, aviva el fuego y el don que hay en tu iglesia Dios. Que tu espíritu arda Señor en nuestro interior, que sea manifestada tu sabiduría en nuestras vidas Señor. Pedimos sabiduría Padre para poder vivir una vida Señor íntegra, tomar actitudes Dios mío como te agradan. Que todo lo que hagamos Señor sea para tu gloria y para tu honra Dios mío. Y dejamos todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Él. Y para Él sea toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Amén.